¿Qué es el primer paso en la tramitación del expediente judicial electrónico en la Comunidad de Madrid? Es un paso muy importante, un paso que da un avance en el siglo XXI en la Administración de Justicia Maguileña, que viene a cumplir la ley de uso de las tecnologías de la comunicación y la informática en la Administración de Justicia aprobada por el Estado en el año 2011 y que va a permitir de una forma fácil, accesible y cómoda a todos los profesionales de la justicia tramitar y conocer de la manera más sencilla todos los expedientes de los que son responsables. Creemos que, por tanto, es una herramienta que va a facilitar enormemente ese trabajo y que supone un salto importantísimo para lo que queremos, que es una Administración de Justicia ágil, transparente, cercana también al ciudadano, puesto que, de esta manera, mediante cualquiera de los canales telemáticos se puede saber cuál es el estado de tramitación de los autos, de las sentencias, de las providencias, de los exhortos, es decir, de cualquier escrito de carácter judicial. Ya la justicia supone el 43% del presupuesto total de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno. Y, por tanto, nuestra apuesta por la modernización de la justicia creo que es indudable y salta a la vista.